Miriam. Venga, Miriam. Mira, nosotros creo que éramos el 5. No sé si mis compañeros... Bueno, no importa, no te preocupes. Si no, no, cuéntase de eso. Vale. Que 6 personas se salvarán, hemos elegido el médico, la madre, enfermera, psicóloga, cocinero y maestro. Y el motivo es porque creemos que son más útiles para la sociedad. ¿Vale? Y ya te ayudamos. Vale, y hemos elegido a los otros 6, a la periodista, al abogado, al político, al organismo, a los institutos de sacerdote, porque creemos que puede ser menos útil para el grupo. Vale, el criterio era utilidad, ¿no? Utilidad, sí. Porque el médico te ayuda a hacer las vidas, la enfermera también te cuida, la psicóloga te ayuda psicológicamente, el cocinador puede darle comer a los demás, el maestro también ha cuidado a niños y a partir de una cultura general que te puede ayudar. Y la madre también ha cuidado de un niño y también puede ser útil. Bueno, la madre la hemos dejado porque nos da la pena matar a una madre. Nos da la pena. Nos da la pena. Nos da la pena. Y se carga a una madre. Vale. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo salvado a la madre? Sí, nosotros, el grupo cuatro. Nosotros hemos elegido la madre, maestro, periodista, sacerdote, cocinero y médico. Madre, maestro y periodista, lo hemos hecho también para ayudar a más personas, y madre, maestro, periodista como agentes socializadores. La madre, porque es la primera. Claro, la familia, porque entra dentro de los hijos, la familia. Muy bien. Claro. La maestro, la escuela, está claro. La escuela que es el segundo agente. La segunda agente. Que nos hemos leído el tema. Muy bien, ya lo veo. La comunicación. La comunicación, ah, vale, claro. Y luego sacerdote, por el tema que puede ser arte. Y cocinero igual, ¿no? Que cocinero puede ser arte, ¿no? Ah, vale. Pero el cocinero. El cocinero, arte, sí. Y sacerdote y médico. Pero entonces, ¿cuál sería el criterio? Hay como dos criterios, ¿no? Uno, porque son agentes socializadores, y nosotros... Pero pues en el tema. Que son agentes de fuego. Porque puede ayudar. Ah, vale. La socialización secundaria, ¿no? Utilidad. Vale, ya has entendido. Vale. Pero era... Vale. Entonces, ahora sería... Unos han elegido por ser útiles. Por otros, por agentes sociales. Muy bien. Socializadores. ¿Qué más? ¿Otros grupos? ¿En qué se han pasado? No me siento un poco mal, porque la verdad es que en el grupo que he estado, un poco, no he dejado trabajar casi con... Ya sé. Bueno, pero has dicho tus cosas, tu opinión. O sea, no pasa nada. Es que yo ni en broma me apetece decir a qué gente mato y a qué gente no como criterio. Y que para mí, un poco criterio válido sería que el propio grupo tomara la decisión. Es que mi papel mío y que en el grupo sí la gente ha dicho, pues, qué personas podría salvar y que no. Vale. Que alguna vez que ha estado en mi grupo lo puede decir, porque no lo diría yo bien. Pero sí. Pero no... O sea, lo único que hable es que la gente tome sus propias decisiones para que ese tipo criterio. Y sobre todo por respecto a salvarse o no salvarse o salvar a los demás. Son los propios implicados. Ningún que más. Lo que pasa es que aquello podría haber sido una carnicería si cada uno... Porque cada uno hubiese luchado por salvarse a sí mismo. Es peor cargar sobre tu conciencia con muertos, ¿no? No. Bueno, sí. Y porque al final no vas a muertar, ¿no? Bueno, a ver. No hay respuestas verdaderas ni falsas ni nada. O sea, no existía en eso. O sea, simplemente era el hecho de ir viendo cómo socialmente, ¿vale? Existen unos roles, existen unas características y cómo relacionarlo, ¿vale? Y unos estereotipos que están ahí. O sea, no... Por ejemplo, en muchos grupos también ha sido muy curioso el tema de la madre. Porque la ponían porque era una persona que sabían que daba luz, o sea, que podía dar vida, ¿vale? Y además de eso, el tema del cuidado, del apego, también como todos los amigos lo habéis comentado también, ¿no? No sé si es interesante ver esa figura, ¿no? De esa manera. Pero bueno, cualquiera de los otros también sirve. Alguien le daba una oportunidad al robadicto, creo, en algún grupo, ¿vale? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es decir? Si aquí no hay... No hay ni bien ni mal. O sea, simplemente el ir barajando y viendo, ¿no? Sobre todo a mí lo que me interesa es ver. ¿Qué criterio es así, eh? Normalmente se suele seguir el criterio de ser práctico o ser útil o para el bien común, ¿vale? Entonces ahí podríamos irnos a qué etapa de moralidad nos iríamos, ¿vale? Y luego otros criterios que han tenido otros grupos, pues el de igualdad. Hubo un grupo que decidió que tenían que ser tres hombres y tres mujeres, ¿vale? Y sobre eso decidieron. Bueno, pues es otra manera. Nuestro grupo ha decidido eso. Vale, perfecto. Y bueno, vamos directos a la extinción humana. Bueno. También hemos barajado porque es el principio de la supervivencia, de igualdad, de justicia. Claro, pues eso, hemos estado hablando muy bien, ¿vale? Perfecto. Ahí va, nos ha salido, nos ha salido. ¿De qué se ha salido? El drogadicto, ¿vale? Ha sido muy fuerte, el tema ha sido más fuerte. Ah, la misma es el sacerdote. El sacerdote, drogadicto, sí, vamos bien, ¿vale? Y el abogado. Y el abogado. La madre, la periodista y la psicóloga, ¿vale? Sí, pero porque habéis hecho un sorteo, entonces. Hemos hecho un sorteo. ¿Qué es? ¿Otra forma de hacerlo? Claro, si decís que tampoco, a ver. No importa. Es un acuerdo social. Vale, perfecto. Lo que decía Javi. Javi, explícalo. Venga, venga, ¿cómo lo habéis hecho? Perfecto. Javi. Habla, anda. Explica por qué, a ver. A ver si me explico. Vamos a ver, el encargo es un verdadero problema de conciencia. No, el encargo. Entonces, poniéndose también un poquito realista con la situación, la situación es, pues, no es realista. Y no, talga lo de una que me refiero, a que esto en la realidad no lo va a venir. No va a venir un juez supremo que le diga tú sínturo porque tú eres mejor que el otro y la política es peor y el mérito es mejor. Eso se va a decir por grupos de acuerdo. O el que tenga un arma para poder ser. Entonces, abriendo eso, ¿cómo solucionamos el problema de tomar la decisión? Pues, no, el objetivo ha echado a suerte. Vale. A partir del criterio, de que todas las personas son iguales. Vale, pues, eso es lo que me vale. El criterio era, todos son iguales. Y que podría ocurrir perfectamente que el médico fuese un auténtico pana ya como persona, o que la mujer fuese una persona súper virtuosa. Entonces, yo no creo que eso. Y para intentar hacer una cosa un poquito más significativa y más rechacable, pues, hemos introducido el matriz a hacer tres hombres y tres mujeres. Esto, además, implica un alto compromiso moral, porque primero hay que comprometerse con el resultado de la prueba de solución. Es decir, que si se salvo, uno muere. Si yo muero, uno se salva y lo vuelvo a aceptar, creyendo. No es ninguna broma de las oficias que se echan suertes. Bueno, pues, nos ha salido uno y lleva el barquito navegando con los seis. A ver si se salvan, les rescatan o no. Ahí lo de todo, es claro. Muy bien, ¿vale? Pues, es otro criterio que han decidido en este grupo. Nosotros, que éramos la sala tres, nos fuimos absolutamente utilitaristas. A ver, pensamos, esto es un obstáculo, vamos a ir a una isla desierta y hay que sobrevivir. Y entonces, el médico y la enfermera podían brindar los cuidados para que los demás pudiesen sobrevivir. Y si le apalmaba uno de los dos, era bueno, quedaba el otro. Vamos a seguir cuidando la salud y que aguantara hasta que los salvaran. Bueno, el cocinero, porque el tema de la alimentación podía ser importante y podía saber de hierbas y de cosas que otras no tuvieran naciones y podía cuidar de esa manera al resto. Y luego salvamos a la psicóloga, al maestro, y nos quedaba ahí uno que habíamos descartado en ese plano el abogado político del sacerdote y el drogadicto. Y estaba el maestro, la prostituta. Yo, por mí, hubiese salvado a la prostituta, porque si no, hubiese dado un poquito de alegría. Y hubiese contagiado. Forma parte también, ¿no? De la... Claro, que hubiese quitado mucho hierro a... a toda la historia. Pero bueno, nos quedó ahí cuando la hermana hicimos algo y de salvarse y no estuvimos mucho en cuenta. Bueno, yo había salvado a la madre, pero por ahí dijeron que no, que las madres son pesadas y que están previamente controlando y que tal. Y entonces, pues bueno, pero simplemente para poder llegar a sobrevivir y a poder seguir adelante. Entonces, un poco eso fue nuestro criterio. Estuvo bien, divertido. Hombre, es... A ver, es verdad que no hay como una respuesta correcta, pero bueno, es cierto que ahí se ve hay quien vea la mano. Súper importante. Sí, 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 se matan entre ellos. Claro. Hemos acabado, ¿no? Muy bien. ¿Algún grupo más? ¿Alguien o alguien que quiera aportar algo? ¿De las características? Estas están... Están bien, al final. Muy bien. ¿Y el tema de roles? Pues el tema de roles, nosotros hemos puesto sobre todo, lo hemos relacionado con, como nosotros lo hemos puesto, que era por utilidad, pues eran personas que cuidaban a los demás, el médico, el enfermero, la madre, la psicóloga, el cocinero que cocina para otras personas. Ese ha sido nuestro rol. Profesiones sociales, ¿no? Un poco de... Sí, claro, era un poco buscar, claro, si nuestro criterio era ser práctico, pues lógicamente, o sea, las profesiones que serían prácticas para un estado, ¿no? De emergencia o así que serviría, ¿no? Servirían el que quieran... A ver, sobre todo lo que interesa es el que si ven son útiles para los demás, ¿no? No es solo el interés propio, sino esa utilidad para el resto. Claro, y aparte son como más afines a nosotros, porque nuestra profesión también es una profesión social, entonces nos parejamos más con la enfermera, con la psicóloga, con el maestro, ¿no? Pues somos más afines a ese tipo de... Que a lo mejor al periodista, más... El abogado... El abogado... Lo haces a otro grupo, a otro tipo de... A otro tipo de... Social y... Y a lo mejor que... Efectivamente. Pero nosotros nos vamos más al maestro, al psicólogo, no sé si estamos más afines a nosotros. Sí, 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 además todos... Un grupo de chicos más o menos es igual, Van a elegir más o menos lo mismo. ¿Estáis todos de acuerdo? O sea, aunque no lo hayáis hecho, pero el tema de los roles, ¿estáis de acuerdo con esto? Con lo que ha comentado la compañera. Sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que lo ha explicado muy bien. Al final es así. O sea, está relacionado. Y al final lo que vemos es que todo... En la socialización es todo como... ¿Verdad? Cómo van enganchándose unas cosas con otras, cómo se van relacionando. Y todo tiene... Todo tiene importancia y además... Todo se ve. O sea, se observa luego. Todo esto es observable. Podéis observar a los niños, a los chavales, a los adultos. Hablando de una película. Podéis ver... Todo esto que hemos estado viendo, lo podéis observar. Lo podéis conocer, ¿no? Y así lo aprendiendo y memorizando. Porque no tenéis pocos temas para aprender. Vale. ¿Algún comentario más del ejercicio? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Con esto ya más o menos ha quedado todo explicado, ¿verdad? ¿Se ve? Vale. Fenomenal. Pues seguimos. Un par de pantalla. ¿Lo ves ya? ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, se ve. ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, hemos hablado de los agentes de socialización. Ya los conocéis ya. Fenomenal. Y efectivamente... Bueno. ¿Cuáles son? La familia, la escuela, el grupo de amigos y los medios de comunicación y luego añadirle el tema de la amistad y las relaciones entre iguales, ¿vale? Es súper importante. Entonces, bueno. Familia. Familia siempre la primera, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Porque nacemos en un entorno familiar, el que sea, el que nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, bueno, la familia es el primer agente, es donde se tienen las primeras relaciones de apego, las primeras relaciones sociales y donde ya va a partir todo, ¿vale? La escuela. Eso sería el segundo agente. Pero vamos, más que nada también por un tema evolutivo, ¿verdad? O sea, cuando tú eres pequeño, estás en el seno familiar, ¿no? O ya. Te llevan a, te pueden llevar a un centro de educación infantil o ya directamente a un condeo de más mayor. O sea, puede ser así como guardería, que sé que no me gusta mucho la palabra guardería, pero bueno. O llamar a más mayorcitos. Entonces, la escuela es un agente de socialización como institución. Eso es lo que he comentado antes. Al final es una institución que tiene unas normas, que tiene unas características y el niño se tiene que adaptar a ellas, formar parte de ellas, ser parte, ¿verdad? Que era también un poco lo que me dijeron en el ejercicio, ¿no? O sea, al final yo, estas personas van a ser parte de la sociedad, van a poder formar parte de una sociedad, van a ayudarse, van a, ¿no? Vale. El tema de la escuela como institución, no sé si os pasará, o con los centros donde trabajéis, si realmente hay ese orgullo de los niños de tener fe a ese centro. No sé si es porque eso lo hemos hablado en otros grupos, de que a veces se está perdiendo un poco esa sensación de pertenencia y de orgullo de decir, mira, yo soy de este colegio y me siento orgullosa de formar parte de él. Sobre todo los jóvenes, es como que no, como que no se sienten que pertenecen. No sé si hay... Nosotros trabajamos, creo que casi todos, en centros de protección de menores. Vale. Los menores que están allí, vamos, no están voluntariamente, están con la suya, de tutela o de guarda, y eso les implica estar alejados de su familia. Con lo cual, el sentimiento de pertenencia, pues yo creo que en algún punto sí se desarrolla, pero el orgullo de pertenecer... No, eso es imposible. No, ese no se da. Ese no se da, no. Ese no. Pero como institución, lo que pasa es que como institución se tienen que seguir, se tienen que formar parte. Yo creo que con sus peculiaridades, porque es verdad que son instituciones muy peculiares, la que los niños muchas veces se avergüenzan de estar ahí, es decir, no es algo que vaya contando a todo el mundo, pero cuando llevan un tiempo suficiente dentro del centro de una residencia, sí tienen, sí se desarrolla esa pertenencia. Esa pertenencia. Es que es muy importante que se desarrolle. Yo creo que es algo innato. Yo creo que la pertenencia, sí, pero el orgullo de pertenecer... Es que yo creo que depende cuando... Normalmente eso se ve cuando se hace, cuando te pones enfrente de otro grupo de pertenencia. Ya. Yo, por ejemplo, en las residencias, cuando hemos organizado, a los años que organizamos, partidos de fútbol con otras residencias... Claro, ahí. Y ahí se nota mucho. Y aunque a nosotros como educadores nos transmitan todo lo contrario, porque realmente ellos no quieren estar ahí, nadie quiere estar ahí. O sea, preferirían no estar ahí, por supuesto. Cuando se juntan con otros iguales que están en unas situaciones parecidas, sí, yo al menos... que están en un lugar. No. 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 Te vuelven a llamar y a preguntar que si no tuvieran ese sentido de pertenencia al grupo o a la residencia no lo harían Es verdad que este tema cuando hablo de escuela se ha enfocado a coles porque es un tema muy general no es concreto de vuestro trabajo y entonces cuando se habla de institución, profesorado grupo de clase se habla de un colegio normal pero sí que es interesante que habéis de lo que sucede en vuestros centros aunque sean distintos, como realmente si hay cosas muy parecidas y que sí son necesarias es que forma es lo que ha dicho Jorge es que es innato es que está en nuestro DN es que tendremos que sentirnos que pertenecemos que no estamos solos en el mundo ¿vale? no hay nada peor que el tema de ese sentimiento es que es muy ancestral o sea, es un tema de supervivencia también tú en la época de las cavernas si tú estabas fuera del grupo morías ¿vale? o sea, es un tema de supervivencia y eso lo seguimos teniendo muy dentro de nosotros o sea, la pertenencia es necesaria muy interesante lo que habéis comentado el profesorado da igual profesores educadores súper importante como agentes de socialización o sea, súper importante y además lo que ha dicho también la compañera por mucho que protesten por mucho que tal sois un referente o sea, es que estáis siendo todo el tiempo el referente y lo que decís lo que comentáis eso les les incluye les afecta también y aquí que se ha puesto grupo de clase iguales los iguales al final y aquí que se ha puesto un poco de fluñeta que no existían las redes sociales entonces ahora hay nuevas investigaciones sobre las redes sociales que os voy a contar a vosotros que no sepáis de redes siendo una gran influencia para todos pero no solo a los chavales también a los adultos o sea, como nos ha cambiado la forma de comunicarnos y la forma en la red y yo creo que en muchísimos casos para mejor hay muchísima más comunicación de gente que bueno que hacía sobre todo yo lo he visto con mi madre mi madre al principio y yo no con sus primas y luego me lo decía y dice ay pues sí es fenomenal porque también antes no quería llamar por no molestar y matas un whatsapp y te contestan y llégate y ya han mantenido relación con gente que hacía tiempo que no la mantenía entonces bueno las redes sociales nos sirven también para todas estas características como se ha estado viendo Natalia ¿no crees que en relación a las redes sociales es decir que las redes sociales han significado un avance positivo de socialización para los jóvenes es es casi peligroso es peligroso cuando 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 estás en redes y sabes como o sea y empiezas a analizar un poco la comunicación redes tanto en grupos igual una gran cosa de sentido que es que quedarse adicto a las redes una serie de cosas que no se hacen y que propician que luego causen un montón de problemas quiero decir que esto igual que antes estaba desactualizado porque en agentes de socialización se ponía la tele y no se ponía lo demás hablar como un agente de socialización en las redes sociales habría que analizar un poco qué es lo que se está haciendo por ejemplo hoy día una chava la que tiene anorexia ¿vale? que cae con un trastorno de comisataria en pocos días en pocas semanas se puede poner al día de todo lo que tiene que hacer para que ese trastorno vaya al límite sin embargo hace 30 años o 20 años una chavada que tuviera un trastorno alimentario se iba a dar por digamos reflexiones o lo que fuera y no llega a saber y nunca hubiera llegado a saber todo lo que por ejemplo hay en internet ¿sabes? pero igual que digo eso digo las apuestas deportivas conductas relacionadas con todo tipo de trastornos mentales y seguimos 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 pero mira todo lo que te has contado es de siempre quiero decir antes de que existían las redes sociales existía la anorexia existía todo hasta qué punto o sea no tengo los datos no sé si es la publicidad el tema de cómo afecta y cómo influye a los chavales no sabes en temas de tele de revistas a veces dicen del photoshop pero perdona se han hecho otro tipo de photoshop toda la vida o sea quiero decir es verdad que ahora en las redes sociales yo lo único que veo diferente es que el acceso a lo mejor es como más rápido y más fácil pero siempre se ha tenido información de todo la gente ha conseguido la información ¿cómo? pues no lo sé pero si tú querías saber algo lo sabías o preguntabas o te enterabas o sea lo sabías o sea lo que pasa es que es verdad que ahora a lo mejor el acceso es más fácil no te digo yo que no sí que es más rápido es más fácil es más cómodo con internet por supuesto pero realmente hay cosas que siempre se han dado y se siguen dando en las redes sociales no por ser una red social es más peligroso yo creo que sí es igual de peligroso la norexia de antes como la de ahora la rapidez en que una es impresionante eso no pasaba antes no digo que haya más de todas formas no tiene que ver solo con las redes sociales pero el año pasado fue el año el año de los trastornos mentales porque ha habido un aumento exponencial sobre todo en la gente joven probablemente también asociado a temas de COVID pero eso también está relacionado con el aumento del consumo yo creo que lo que hacen las redes sociales es que todo sea más visible no es que antes no pasará claro quiero decir entonces yo no creo que se preguma de hecho con los temas de violencia de género ha hecho que las mujeres tengan mucho más conocimiento quiero decir no son malas ni buenas son el uso que se debe ellas y hay una diferencia creo yo que es muy importante con las redes sociales que son medios de socialización que no controlamos los demás agentes socializadores hablo de padres educadores pero eso pasa igual con la tele quiero decir tú puedes controlar o podías controlar lo que el niño veía en la tele porque la tele era una cosa que estaba en el salón de casa ahora no porque los niños ya están en su habitación pero si tú quieres te asomas y ves lo que está viendo el niño pero el móvil o la tarde efectivamente es un tema de educación igual que antes nos enseñaban nuestros padres a que no había 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 O se la quita directamente. Por el tema de la tecnología, ¿tú le dejabas la tabla? Por el tema de la tecnología, ¿tú le dejabas la tabla? 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 pues eso, los libros, las cosas pero bueno a lo que vamos estamos todos de acuerdo en que son agentes de socialización y que desde luego que hay que trabajar con ello hay que aprender a gestionarlos y nada, el tema del móvil pues como pasaba también cuando éramos pequeños no sé si yo tenía horario para ver la tele pues a lo mejor hay que poner horario 6, 6, 7, 8 No hay ningún tipo de problema, ni trabajo con ningún tipo de... Hay veces también, hay otras composiciones que tienen que trabajar con niños con discapacidad y tal. No es esto. Por ejemplo, cuando vamos a ver el tema de evolución, el desarrollo evolutivo es el de desarrollo evolutivo del niño normal, sin ningún tipo de dificultad ni de problemas. En este caso, aquí no estáis vosotros, ustedes los pacientes de socialización, porque se está hablando de la familia, de una escuela normal, ¿vale? De un colegio, de los amigos de la edad y de un colegio. Yo no me estaría entre familia y escuela. Yo me tería como institución, si hubiese aquí, con una barra, y existiese otro tipo de centro, y seríais una institución, seríais profesores, educadores, hay un grupo de clase, estaría aquí, como aquí, ¿sabes? Como dividido aquí. Pero también te digo, a lo que es la psicología social y lo que es este tema, no estáis. Esto está considerado la escuela normal, ¿vale? Con niños normales. O sea, quedan siguiendo un proceso normal. Yo no se incluiría más. Sería como una especie de híbrido entre familia y escuela, aunque en la mayoría de los casos somos sustitutivos de la familia. Claro, lo que pasa es que... Yo incluiría más en la familia. No somos la familia, pero por eso no habéis más tenido los problemas que tenéis dentro de la institución. Ya. ¿Sabes lo que...? Sí, 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 es verdad que sí. Y hay una serie de normas. Claro. Trabajo... Sí, por ejemplo, es distinto si estuvieran en acogida, en una casa, en una familia, ahí sí. Es familia, pero si están en una institución ya, te tienes que meterlos aquí. Niños de cero a tres años que no tienen una familia y tú tienes que, como educador, sustituir esa figura primaria de socialización, aunque seas una institución. Claro. Ahí a lo mejor sí, porque... Pero no eres su familia, pero además van turnos, no eres todo tú. Es que no eres tú. Pero eres tu primera gente. Es que siguen estando a mí y tu compañero. Otra cosa es que seas figura de apego. Eso es lo que iba a decir. Pero tienes... La clave... Pero no eres familia. Tienes que ser... Tienes que ser figura de apego. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. Pero para mí ahí, por ejemplo, sí que iría un poco con la edad. Cuando esos tíos no han tenido lo mejor esos primeros años de socialización de familia. Y eso responden desde cero a tres. Y luego es institución, pero estarías más cerca de familia, ¿no? A lo mejor. A ver, como figura de apego, sí, por supuesto. Pero no eres familia. La figura de apego también es una profesora. No lo hace feo, pero no es familia. No, porque no está considerado lo que es... Otra vez es que me dices, no, es que ese niño está acogido en una familia. Vale, ahí sí. Y es una familia que ya está, aunque no sea asoía biológica, está aceptando de. Pero tú estás dentro de una institución, por lo cual ya no estás aquí. Ya estás aquí. Como que en todos estos críos, su agente de socialización primaria no existiría en su vida. Porque no ha tenido la familia. No, a ver, sí existe. Cuidado, sí existe, pero es una institución. Sí existe. Bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, era la amistad. Bueno, la amistad es nada, simplemente... Digo esto rápido y pasamos a los agentes, ¿vale? Porque como nunca estás comentando... Nada, o sea, es súper importante las relaciones entre iguales, claro que se les llama amistad. Y entonces, ¿por qué? Porque te sirve para el conocimiento de tu propia identidad, con tu concepto y con tu estima. Lo que decíamos al principio, ¿os acordáis? Que decidisteis que era el autoconcepto y dices, sí, pero necesitas a los otros. ¿Vale? Pues aquí se ve claramente, ¿vale? Y además, bueno, consigues destrezas sociales. Claro, a ver, es que no se comportan igual los niños como un adulto que conoce ni niños. Pero me da igual que sean niños pequeños que niños mayores. A ver, una vez que llevaba a mi hijo en el coche, se montaron y tuve que llevar a dos o tres amigos más... A otro sitio, ¿vale? Bueno, se pusieron a hablar como si no existiera, pero que no veas cómo cambió el tono de voz, la forma de hablar... Pero los tres, eran tres o cuatro, no me acuerdo. Y ya habían... Y yo decía, pues estoy disfrutando perfectamente porque estoy en el coche conduciendo. Y cambiaron totalmente. Cuando a mí, cuando les recogí o hablé con ellos, me hablan de una manera totalmente diferente. Es muy curioso, es muy gracioso, pero esto no se queda tan bien. Entonces, nada más, sí. ¿Vale? Entonces, también afecta un montón, sí. Normalmente hacemos una pausa. Sí, sí, hago esto y hacemos la pausa, no te preocupes. Y si no, no terminamos este trocito. Hay que avanzarlo, vale, vale, tranquila. Luego, y lo que os decíamos del sentimiento de pertenencia al grupo. Súper importante, ¿vale? Siempre. Siempre el sentimiento de pertenencia es necesario, ¿vale? Que se acelere. Entonces, que las etapas, ¿vale? Y aquí los que hacemos para el paso. Lo que estabais viendo. Estamos viendo, su sentimiento primaria, secundaria y terciaria, ¿vale? Entonces, esto lo he hecho al menos. Vale, la primaria es donde se, claro, dice, tiene lugar en la familia. Lo primero, pero habéis dicho, pero si tiene una familia, entonces, ¿dónde tiene lugar? Donde se desarrolla, entonces, ¿dónde se desarrolla? Tienes un pequeño sueño de vida, ¿vale? No, pero tiene una familia, pero donde esté. Luego, en la escuela. Y ya, pues, luego a un colegio normal, va a estar en otro, pues, en ese centro. Pero el colegio normal se confundará. La primaria es cuando tú estás aprendiendo todas estas normas a conocer lo que es la vida en sociedad, ¿vale? Y entonces, primero tiene lugar en la familia, porque eres pequeño, estás ahí. Luego vas al colegio y, claro, te sigues socializando. Y también te incluyen los medios de comunicación. Porque los niños ven la tele o ven vídeos o lo que sea, ¿vale? Esa sería la socialización primaria. La primaria es aprender a vivir en sociedad. Y la secundaria es cuando ya eres un poquito más mayor y es la ESO, ¿vale? Por así decirlo, la adolescencia. Porque aprendes ya los roles sociales, los roles profesionales, ocupacionales y familiares. Y aquí es ya cuando a lo mejor ya te independizas o cuando te casas o cuando tienes hijos. Entonces, tienes, aplicas los roles. Y cuando eres niño, no haces ningún rol. Bueno, pues, puedes decir, haces el rol de niño. Pero vale, venga, lo admito. Vale, pero en los apuntes no viene así. Sí, 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 sí. En los apuntes tienes un esquema de colores. Sí, en el esquema es que, a ver, ese esquema está cogido de otro sitio y le da la importancia a la familia en la primaria. Y en la secundaria te añaden esto, pero es por esto. Es porque, además, o sea, lo que tienes en la secundaria es cuando ya ejerces de los roles. ¿Y dónde ejerces esos roles? Pues, dependiendo de, porque te ponía también el ejército, el no sé qué, ¿no? Algo así ponía en el esquema, ¿no? Es que no lo veo bien en el kit. No tengo los roles. Bueno, siempre he pensado que era de la otra manera. Entonces, ayer cuando me estuve leyendo esto, me plaseó un poco. Pero no, es que es así. Es la socialización primaria, claro, la más importante es la familia. Porque es la primera y, claro, realmente los niños cuando son pequeños, o sea, la más importante es la familia. Luego vas al cole y, claro, pues también estás socializándote y los medios de comunicación. Porque la importancia es la primaria, pero lo que, o sea, es la familia. Pero lo que tenéis que ver con la primaria es que la primaria es cuando aprendo, aprendo todo. Y en la secundaria lo llevo a cabo. La escuela, ¿qué agentes de socialización es? Primaria, secundaria o terciaria. Sería la primaria, seguro. Claro, lo que pasa es que también está la secundaria. Porque la niña es adolescente y sigue estando en la escuela. En el esquema aparece solo primaria o solo la familia, secundaria, escuela, amigos, trabajo, medios de comunicación, ejército, religión. No aparece, te hablo del esquema del... Sí, lo sé, lo sé, le dan como más importancia a la familia en el esquema de la universidad. Pero cuando lees es la última etapa de la adolescencia. Entonces, como es la última etapa de la adolescencia, ya entrando en la adultez, pues claro, hay una parte. Y igual es que si estudias en la universidad, pues lógicamente vas a estar en secundaria. Sí, o sea, en la universidad. Yo creo que la clave está en que las teorías de la socialización históricamente hablaban de socialización primaria. Solo la familia, incluían solo la familia, porque no estaba tan generalizado como está ahora la educación infantil. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los niños van a las escuelas infantiles desde 0 a 1 años. Claro, y ahí ya empieza esa... O sea, estaría dentro de esa socialización. Pero si nos lo ponen en la oposición, que es lo que preguntaba la compañera, en la secundaria. ¿Por qué? Porque la escuela es la predominante... Cuidado, depende de cómo te lo pregunten. Cuidado. Si le preguntan qué es lo más importante, sí. En la primaria, la familia. ¿Vale? Ahí sí. Pero cuidado con no lo pregunten, porque de verdad que todos los textos están en la... La primaria está metida ya la escuela. ¿Está bien? Cuidado. Pero yo lo que entendéis es que en la primaria es cuando yo aprendo, y en la secundaria es como que lo pongo en práctica. ¿Vale? Es verdad que depende de la edad, y si estudia en la universidad, lógicamente, la universidad le tocará la secundaria, que es ya ejercer los roles. Y cuando tú ofreces el rol, ofreces el rol, pues bueno, ya de una profesión, o como madre, o como padre, o como... Da igual, o sea, ¿vale? Sería esa parte de la secundaria, ¿sí? Pues se pone, al final de la adolescencia comienza la adultez, y pone en práctica todo lo aprendido en el hogar y en el contexto educativo. ¿Ha quedado así más claro? Pero claro, en la primaria, ¿qué prima más? ¿Qué es más importante? La familia, claro. Pero también está la... Claro, porque es que al final niño no vas a escolarizar. Y entonces ya tienes la gente de socialización ahí. Igual que en secundaria, como que es más mayor, se supone que te... Como... 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 cuando ya estén estudiando ¿qué otros agentes tienen? las patiras de ocio vale imaginaros que están juntos ah, sí, los boystados y todo esto, imaginaros vale, ahí estaría el secundario también bueno, si lo metes desde pequeño ya si lo metes desde pequeño pero bueno, lo normal sería que ya van solos y se van de acampada y hacen cosas, pues estaría ahí no sé si lo lo estáis viendo creo que lo pongan los boystados vale, y luego en la socialización terciaria a ver esto, hay hay autores que lo han hay unos que te hablan de la vez pero los menos y los que más bueno, hay autores que directamente al terciario ni existe vale y hay otros que sí que han metido esto entonces por si acaso lo han metido y esto que se habla de resocialización es como que no has conseguido socializarte o sea, esta primera etapa no ha funcionado y tienes como que volver a aprender a socializar a formar parte de la sociedad por eso ahí ponía lo de la cárcel es como gente que ha delinquido o que no ha estado dentro de la sociedad y entonces lo que hacen es resocializarle para que luego pueda volver a estar en la sociedad vale pero este ya os digo que no lo he encontrado serían los programas de reinserción estarían ahí estarían ahí eso es sí justo estaría ahí porque es como una forma ¿no? como esto ha fallado esto ha fallado aquí has delinquido y entonces vamos a volverte a meter en el buen camino porque la asociación al final es formar parte de la sociedad respetando las reglas las normas sí entonces estaría pero ya sé lo que está no lo encontré en todas partes ¿lo dices en serio de verdad que la cárcel es un medio para volver a integrar a la gente y la sociedad? no, no cuando sales de la cárcel no hombre no se supone cuando sales cuando has pasado ahí unos enitos se supone que hace bueno la constitución por acá eso que deben ser centros de reinserción ¿no? yo sé que sí pero de ahí a que ocurra va mucho ah bueno claro posiblemente por eso ya no se tenga en cuenta porque realmente no ocurre ya ya bueno pero sería más sería más los programas post prisión ¿no? esto es de reinserción y demás los que estarían en esa en esa terciaria de cada forma ya os digo que la terciaria se ve menos o sea la que más aparece es primaria y secundaria ¿vale? los educadores sociales estaríamos ahí ¿no? en la terciaria ¿y en la secundaria? tampoco ¿no? ¿por qué? no y yo he trabajado en reinserción bueno pero depende no todos no todos ¿no? o no la segunda y la tercera estamos segunda y tercera depende de de las personas con las que trabajamos claro porque los que trabajan estaríamos en la primaria si trabajas en una cárcel estarías en la terciaria y si trabajas en una escuela estarías en la secundaria más o menos claro claro porque la compañera que ha contado que estaba con niños de un año de primaria no vale pues si queréis hacemos el descanso como me he pedido el descanso es que quería terminar este simple vale ¿qué queréis? pico 10 minutos cuando necesitáis